El vídeo de hoy lo dedico a aclarar tres conceptos muy habituales en el área de la ciberseguridad. Inicialmente pretendía hablar únicamente del concepto de Payload, pero añadí dos más, el concepto de vulnerabilidad y el de exploit, dada su estrecha relación y porque para entender el de Payload hay que entender bien los otros dos. Serán explicaciones muy rápidas, simples y entendibles. Como realizaré ciertos comentarios y exposición de un proceso, a modo de ejemplo, debo indicarte previamente que este vídeo, así como todos los que publico, siempre tienen un carácter meramente educativo. Lo que expongo en ningún momento debe utilizarse con fines ilegales. Tú y solo tú eres responsable de lo que hagas con lo que aprendas con mis vídeos o con cualquier otro. Igualmente mis vídeos están destinados a personas con nulos o pocos conocimientos al respecto, por lo que si tú tienes ya un nivel más allá del básico, estos vídeos puede que se te queden un poco cortos. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío, porque pretendo que sea un vídeo rápido. ¿Qué es una vulnerabilidad dentro del ámbito de la ciberseguridad? Una vulnerabilidad es una debilidad. En el ámbito de la ciberseguridad una vulnerabilidad es cuando un sistema tiene un fallo de seguridad en su diseño, en su implementación o que simplemente posee una mala configuración o parametrización que, aunque el usuario de ese sistema no perciba ningún error en el uso habitual del mismo, sí que son fallos que permiten que un atacante pueda lograr, por ejemplo, y entre otras muchas cosas, acceso ilícito al mismo, que pueda desactivar uno o varios servicios en ese sistema, que pueda robar información o inutilizar la misma, etc. En definitiva, son debilidades que, si un atacante las descubre y sabe aprovecharse de ellas, se verá afectado el correcto funcionamiento de ese sistema, servicio o aplicación. Las personas, como tal, también pueden ser esa vulnerabilidad. Sea porque no tengan la suficiente formación o experiencia para llevar a cabo ciertas tareas, o carezcan de la concienciación suficiente. Por ejemplo, a través de las personas se logran muchos ciberataques. Su falta de concienciación y formación, entre otras cosas, suponen una vulnerabilidad. Por ello, ojo con esto. Las cuestiones clave con las que te tienes que quedar son las siguientes. Que la vulnerabilidad puede darse en un sistema software o en un sistema hardware. Lo matizo porque hay gente que piensa que solo se da en sistemas lógicos, pero también puede darse en sistemas físicos, sean TI, sean OT, IoT, etc. El concepto, por cierto, de IoT, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Y otra característica es que no tiene por qué ser un fallo en su desarrollo o programación, sino que pueden surgir vulnerabilidades porque se haya desplegado incorrectamente o cuando llegó la hora de configurar o parametrizar ese sistema, no se hizo correctamente, provocando que existan vulnerabilidades. Permíteme una matización. El hecho de que actualices o parches un software, un sistema, puede hacer que se supriman ciertas vulnerabilidades, pero también puede provocar que acontezcan o que surjan otras nuevas. Ojo con esto. Alberto, ponme algún ejemplo de vulnerabilidades en ciberseguridad. Un ejemplo de vulnerabilidad podría ser el dejar todos los puertos abiertos y expuestos. En general, esto es o puede ser una vulnerabilidad muy, muy grave, sobre todo dependiendo del sistema o servicios que haya al otro lado. Otra vulnerabilidad somos nosotros, las personas, como ya he mencionado. Si nos convence un ciberatacante, haciéndose pasar por un servicio técnico, por ejemplo, de que tenemos que entregar unas credenciales, y esto, creedme, que es más fácil de lo que podéis pensar, el impacto puede ser muy grave. La vulnerabilidad ha sido la persona que ha sido convencida. Vamos a por el siguiente concepto, el exploit. Alberto, ¿qué es un exploit? La palabra inglesa, exploit, en español significa explotar o aprovechar. Por lo tanto, y simplificándolo mucho y sin entrar en categorías, un exploit es una herramienta software que ha sido diseñada para explotar y aprovechar una vulnerabilidad de un sistema. Es decir, una vez descubierta una vulnerabilidad, o existe un exploit para aprovechar esa vulnerabilidad, o se crea un exploit específico para ello. Y te preguntarás, si eres nuevo en esto, ¿y qué significa que se explote o que nos aprovechemos de una vulnerabilidad utilizando un exploit? Pues significa que si un atacante se aprovecha de una vulnerabilidad, centrándose en ella, hará que en el sistema atacado se produzca un fallo o un error a través del cual podrá lograr hacer ciertas cosas inesperadas. Inesperada para los creadores del servicio o propietarios del sistema que tiene la vulnerabilidad. Dependiendo de la vulnerabilidad y el servicio o sistemas que la posea, el atacante podrá lograr unos y otros propósitos. Puede que el ciberatacante, cuando explote, logre explotar una vulnerabilidad, a través de esta pueda lograr escalar privilegios y hacerse con la cuenta de administración de ese sistema, quién sabe. Y cuando se poseen privilegios de administración de un sistema, para quien no lo sepa, es como un dios. Puede hacer y deshacer lo que le dé la gana en ese sistema. Hay exploits para generar ataques 2, de denegación de servicio. En este vídeo, que te dejo aquí arriba, explico lo que son los ataques de 2, ataques distribuidos de denegación de servicio. Hay exploits para escalar privilegios, como ya he dicho, para aprovechar vulnerabilidades de páginas web, para ejecución de código remoto en ese sistema, etc. Ya dicho que íbamos rápido, vamos ahora por el tercer y último concepto, que es, por lo tanto, un payload. Un detalle muy rápido. La palabra es payload y no payload, como he escuchado y leído por ahí. El payload es la carga que se ejecuta o se activa tras haber explotado la vulnerabilidad y lo que hará el payload que logremos ciertas ventajas en ese sistema, servicio, aplicación web, etc. Es decir, cuando se ejecuta un exploit, para aprovechar una vulnerabilidad, provocará cierto fallo o error en ese sistema atacado. Acto seguido, el payload, que es un módulo del exploit, ejecutará unos y otros comandos o acciones en el sistema atacado, en el sistema que ha sido explotado. El payload utiliza el exploit como vehículo, como vehículo para llegar a su destino y realizar sus acciones. Por ejemplo, tras haber explotado una vulnerabilidad, un payload puede permanecer en stand-by, en el sistema atacado, a la espera de algún acontecimiento, o puede crear usuarios en el sistema remoto, o puede desplegar una puerta trasera, borrar documentos, archivos, transmitir datos al atacante, encriptar ficheros, como hizo el ransomware WannaCry, etc. Un payload puede también ejecutar un keylogger en el sistema remoto, tras haberse explotado la vulnerabilidad que nos ha dado acceso a ese sistema remoto. Un keylogger, para quienes no lo sepáis, y explicado de manera muy sencilla y simplificada, es una aplicación que se ejecuta en segundo plano, en un sistema, de manera oculta, con el objetivo de registrar y guardar todo lo que una posible víctima esté tecleando. Por lo tanto, el exploit puede proporcionar el acceso a un sistema, a través de una vulnerabilidad, pero no tiene por qué haber realizado el daño más grave, ya que es el payload el que se encarga de esto último. Un ejemplo de los míos, para que lo entiendas bien. Imagina que hay un grupo de vándalos, o delincuentes que pretenden entrar en un almacén. Bien, pues una vulnerabilidad puede ser una de las puertas que tiene el almacén, tanto porque sea débil y se pueda derribar con una patada, o porque el bombín sea tan común que los vándalos pueden utilizar una llave común en él, similar a la original o una tarjeta de crédito, y abrir esa puerta del almacén sin mucho esfuerzo. Bueno, pues esa patada, cuando la puerta es débil, o la llave genérica o la tarjeta de crédito que abre esa puerta, son los exploits. Por supuesto que, como tal, producen un daño, pero habitualmente es un daño mucho menor que el que pretende hacerse con el payload. El payload serían los vándalos, con sus malas intenciones que, una vez que esté la puerta abierta o derribada, se dedicarán a destrozar todo lo que hay en el almacén, es decir, vandalismo, robar material, exponerlo, etc. Los exploits y los payloads, en base a los ejemplos que estoy poniendo, se utilizan para fines ilegales, pero, igualmente, estos se pueden utilizar para auditar sistemas de manera lícita, con el correspondiente permiso del propietario del sistema, o que sea el tuyo, etc. Lo que pretendo con el vídeo es que te quedes con la idea de los conceptos, no con los fines para los que se utilizan. Una matización al respecto sobre el payload, pues que puede ser empleado por diferentes exploits. No pienses que un payload concreto siempre está vinculado a un único exploit, y a su vez, un mismo exploit puede utilizar varios payloads. Hay diferentes payloads, con diferentes códigos y propósitos, dependiendo de la vulnerabilidad y lo que se quiera lograr en el sistema atacado. Metasploit, por ejemplo, puede que sea la herramienta de código abierto más conocida para la explotación de vulnerabilidades. En ella hay diversos payloads, como por ejemplo, Meterpreter, que permite ejecutar tareas y acciones de manera remota en una máquina. En las auditorías de ciberseguridad, y en Red y Blue Teams, por ejemplo, se suelen emplear muy a menudo herramientas para el análisis de vulnerabilidades. Se pueden crear exploits para poner a prueba sus propios sistemas, etc. También es muy conocida WorkSuite, destinada a las vulnerabilidades de entornos y aplicaciones web. Y muchas más herramientas. Alberto, para terminar, ¿puedes poner un ejemplo de todo el proceso, sin dar detalles? Por supuesto. Voy a lo fácil. Lo siguiente me lo voy a inventar, y simplificar mucho. Imagina que, entre los diversos comunicados de vulnerabilidades que se emiten a nivel mundial, se publica y detalla una vulnerabilidad en un servidor web, en una versión concreta del mismo, en la 2.0. Lo primero que se informa y se aconseja es parchear, actualizar la versión cuanto antes. ¿Qué ocurre si no lo hacemos, o si lo hacemos tarde? Pues, en alguno de los comunicados, también se puede explicar, pueden explicar que, si un atacante modifica, en cierta manera, la URL del sitio web que está alojado en ese servidor web, con esa versión, cambiando ciertas variables de esa URL, el servidor se puede comprometer, actuando de manera inesperada a como esperaban sus propietarios, los propietarios de ese servicio y servidor web. Sabiendo esto, un atacante diseñará un exploit que aproveche esa vulnerabilidad en esos servidores que puede haber en Internet, con esa versión, y también desarrollarán un payload o añadirá al exploit alguno de los ya existentes en Internet, para lograr que, una vez provocado el fallo en el servidor, gracias al exploit, el atacante pueda obtener todas las contraseñas almacenadas en ese sitio, gracias a las instrucciones del payload, o puede haber el listado y árbol de directorios y ficheros del servidor web, o que pueda lograr privilegios de acceso a la base de datos adyacente, o que pueda provocar que el servidor web considere como válida, ilícita, una petición que realmente no lo es, y pueda, por ejemplo, obtener entradas gratuitas por un espectáculo, etc. Alberto, entonces, tras contarme todo eso, ¿cómo leches mantengo a salvo mis sistemas para evitar que un ciberdelincuente o pirata informático pueda aprovechar las posibles vulnerabilidades? Reducir el riesgo a cero es imposible, para eso que no exista ese sistema. Lo que hacemos con todas estas medidas es reducir el riesgo. Por lo tanto, algunas acciones que puedes llevar a cabo son Mantener tus sistemas continuamente actualizados, con las actualizaciones de software y parches que puedan surgir. Tener cuidado con el software en su versión beta, que aún está en pruebas y que muchas personas a veces despliegan, por supuesto, por su cuenta y riesgo. Vigila qué servicios tienes expuestos a internet. Conciencia a tus compañeros. No abras documentos adjuntos o enlaces sospechosos. Ten un plan para el análisis de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, controladas, etc. Y Alberto, pero dijiste en una parte del vídeo que al actualizar cierto software, para parchear y eliminar una vulnerabilidad, puede que sea solvente esa, pero puede que aparezcan otras. Querido amigo o amiga, bienvenido al maravilloso, inquietante, evolutivo, dinámico y volátil mundo de la ciberseguridad. El riesgo cero, como ya he dicho, no existe. No bajes la guardia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándome al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando salga un nuevo vídeo. Y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que YouTube ha puesto aquí para ti. Hasta el próximo vídeo. Chau.